hemos hablado de el ciclo menstrual el síndrome premenstrual y sabes qué pasa que hay una cuestión que no se aborda tanto como me gustaría ver que se aborda y que afecta a muchas mujeres y básicamente lo que se llama el síndrome de ovario poliquístico que significa significa que los óvulos digamos que no se liberan sino que permanecen dentro del ovario entonces digamos que el óvulo no alcanza la completa maduración y por lo tanto como no complica su maduración se queda dentro del dentro del óvulo mira voy a ponerte un ejemplo para que ve realmente cómo es visto he preparado la clase a tope para que no te falte de nada mira las cosas que puedo explicarte sin que lo veas te lo explico porque me gusta mucho más pero oye si es necesario una imagen pues la pongo mira esto digamos que sería un folículo maduro y listo para elaboración y esto sería un ovario normal vale qué es lo que pasa que hay muchas mujeres incluso muchas más de las que en las que pensamos que tienen lo que se llama el síndrome de ovario poliquístico y la forma es algo tal que así no se puede ver esos pequeños quistes y demás qué es lo que ocurre y por lo que quería meter esta parte dentro de esta formación que sabemos y hay evidencia bastante sólida que por ejemplo las mujeres que tienen el síndrome de ovario poliquístico están más vinculadas con por ejemplo mayor grado de ansiedad mayor grado de depresión menor control por ejemplo a nivel de atracones porque además esto tiene que ver también con que se genera resistencia a la insulina y se eleva la testosterona y esto es un cóctel al final que digamos permiten un menor control de la impulsividad entonces afecta a la depresión a la ansiedad no quiero decir en todos los casos evidentemente pero sí que hay pues a nivel epidemiológico es una relación o sea que hay que comentarlo y también vinculado con la resistencia a la insulina y con el aumento de la testosterona vale no obstante y por eso hablo de esto ahora mismo sabemos por ejemplo que el ejercicio sabemos por ejemplo que bajar tu porcentaje de grasa corporal vale reduce los síntomas reduce los síntomas entonces la forma de digamos reducir los síntomas de las personas que tienen por ejemplo síndrome de barrio poliquístico es primero bajar tu porcentaje de grasa corporal segundo entrenar evidentemente porque porque entrenar lo que va a hacer es mejorar la sensibilidad a la insulina en esta metáfora que comentamos anteriormente y esto además también lo que va a hacer es que disminuye la testosterona libre vale entonces principal objetivo si tienes síndrome de barrio poliquístico bajar como digo tu grasa corporal entrenar vale y pues como digo esto va a hacer que mejores en cierta parte pues todo esto